Quiero creerte, imaginarme que tu boca no es mentira Que esos ojos desafiantes, tu mirada cristalina Que me dice la verdad, que no tienes un pasado que ocultar ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición Dejando un desierto de dolor Te rechazo ante la duda, es tu cuerpo mi adicción Tú eres la luna, yo soy el mar ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición Dejando un desierto de dolor ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión, con mentiras y traición Dejando un desierto de dolor Matando gota la ilusión, con mentiras y traición Dejando un desierto de dolor Quiero creerte, imaginarme Que tu boca no es mentira Que esos ojos desafiantes Tu mirada cristalina Que me dice la verdad Que no tienes un pasado que ocultar Como perdonar A quien pudo lastimar un corazón Matando gota a gota la ilusión Con mentiras y traición Dejando un desierto de dolor Te rechazo ante la duda Es tu cuerpo mi adicción Tú eres la luna Yo soy el mar Como perdonar A quien pudo lastimar un corazón Matando gota a gota la ilusión Con mentiras y traición Dejando un desierto de dolor Como perdonar A quien pudo lastimar un corazón Matando gota a gota la ilusión Con mentiras y traición Con mentiras y traición Dejando un desierto de dolor Con mentiras y traición Son de la elusión Con mentiras y traición Unidas y traición Gracias.